El martes 7 de febrero a las 18 horas nos va a visitar Lisa Segovia con un taller de escritura creativa es un taller para mujeres este específicamente el miércoles 8 y viernes 10 de febrero, 18 a 30 horas también, va a estar Augusto Sanabria con un taller de música, de canto y percusión corporal para niños y niñas el martes 14 de febrero, 18 a 30 horas, es el segundo encuentro del taller Arte y Poesía para Niñas y sería miércoles 15 a las 18 horas, Sierra Fernanda Álvarez, el último día que tenemos la Biblio Móvil con narración y juegos para niñas Contanos para quienes por ahí no tienen idea de lo que es la Biblio Móvil es una iniciativa de la CONAVIP que llega a la provincia de La Pampa por diferentes gestiones contanos qué significa, qué es Bueno, la Biblio Móvil es una biblioteca móvil que anda en este momento está dando vueltas por todas las bibliotecas de La Pampa y las bibliotecas de Santa Rosa específicamente como bien dijiste es una gestión de CONAVIP y bueno, el Ministerio de Cultura, entre otros y es algo que no se ha visto antes llama mucho la atención yo estuve trabajando anteriormente en otra biblioteca como tallerista en la Biblio Móvil y es alucinante lo que se ven los niños y niñas que pueden compartir, visitar y disfrutar de este espacio ¿Las actividades son abiertas, gratuitas para toda la comunidad de aquí del barrio? Para toda la comunidad del barrio, la comunidad en general no solo para el barrio, de hecho hacemos llegar la invitación a todos quienes quieran participar ¿Por qué decidieron darle por ahí esta importancia con distintas actividades? Digo, no solo que esté la Biblio en el barrio aquí en el barrio escondido sino que también haya propuestas de talleres, de encuentros, de actividades En general es para, o sea, la concurrencia, para que vengan a conocer para que también se acerque gente que no es del barrio Eso nos parece muy importante que gente que no es del barrio conozca la biblioteca y bueno, este fue como un puntapié para eso, ¿no? Nos parece muy importante que se conozca el trabajo que es En un tiempo en que todo parece digital en el que, bueno, la lectura generalmente se da a través de dispositivos electrónicos ¿Hay todavía una relación con el libro, con el papel, con el objeto? Digo, ¿es utilizada la biblioteca en sus horarios donde permanece abierta? Sí, totalmente Acá en el barrio, generalmente, bueno, a las mañanas y a las tardes hacemos rondas de lectura y los usuarios vienen y se llevan libros a sus casas De hecho, ayer nos reíamos porque venía una mamá con sus hijas pilas de libros y los leen todos, los traen y se vuelven a llevar pilas de libros y si no, promocionamos mucho la lectura acá con todos los niños y niñas que vienen no todos los días